Hemos conseguido tela y ellos con muy buena voluntad han hecho propios barbijos y en buena cantidad. Se les ha dotado a ellos mismos, incluso ha sobrado para los policías y para el personal administrativo. Internos del penal de San Roque en Sucre extreman esfuerzos para aplicar medidas de bioseguridad que les permitan superar la cuarentena. Una vez que consiguieron la tela, ellos mismos se dedicaron a confeccionar barbijos que fueron distribuidos a todos los reclusos del penal. Al personal administrativo y a los efectivos de seguridad. No hay visitas, lo que sí estamos prohibiendo de alimentación e insumos para que se alimenten los internos que son 182 personas privadas de libertad. También redujeron el número de visitantes a uno por recluso. Instalaron un lugar para el lavado de manos al ingreso de la cárcel. La preocupación que tienen es que en estos tiempos de emergencia y restricciones, la alimentación y los productos de limpieza estén garantizados. Estamos colaborando en ese tema para que salgan lo más antes posible los privados de libertad y así damos un granito de arena para el tema del hacinamiento.